Hola a todos, yo soy Carmen, bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo saber cuándo es momento de hacerle un mantenimiento a nuestro ukulele. Así es amigos, hoy vamos a estar hablando de cómo saber o cuándo es el momento, cuándo es el mejor momento para darle un mantenimiento a nuestro ukulele y que éste esté en las mejores condiciones posibles. Nada más recuerden, por favor no olviden regalarme un like y dejarme un comentario, sobre todo díganme en los comentarios qué opinan de lo que les voy a estar hablando ahorita. Y también díganme si ustedes han limpiado su ukulele, qué opinan sobre los productos de limpieza, han limpiado el diapasón, han limpiado algo al respecto del ukulele. O si tienen un ukulele y nunca lo han limpiado, díganme cuántos años tienen con su ukulele, si le han cambiado las cuerdas, hace cuánto no les cambian las cuerdas, todo esto por favor déjenmela en los comentarios. Ahorita les voy a estar hablando sobre lo que les voy a hacer a mi instrumento, este es mi ukulele, es un ukulele concierto, este es mi ukulele principal y con este es el que toco yo todos los días, con este practico, con este saco los tutoriales, este es mi ukulele de batalla, lo toco literalmente casi todos los días a todas horas. La verdad es que ya le he cambiado las cuerdas, pero ahorita no me acuerdo cuándo fue la última vez que le cambié las cuerdas y simplemente ha sido por flojera, la verdad. Ahora, también en estas épocas pasadas hizo muchísimo calor y también creo que necesita especialmente un cuidado el diapasón. Pero entonces vámonos por partes, les voy a estar explicando primero lo que les voy a hacer o por qué decidí que necesito ya hacerle este mantenimiento. El primer punto que considero que es muy importante para saber que necesita un mantenimiento es simplemente ver nuestro diapasón. Es muy claro cuando se ve un diapasón seco o reseco, ustedes van a ver literalmente que cambia un poco de color la madera. Nuestro diapasón, si se fijan, debe de estar un poquito más oscuro, la madera debe estar oscura, obviamente maderas, este, maple, etcétera, que tienden a ser claras. Pero ustedes van a poder darse cuenta cuando el diapasón ya se ve reseco porque cambia un poco de color. Entonces, esa es la primer seña de que su ukulele ya necesita mantenimiento, ya necesitan aplicarle algún tipo de agente externo, algún líquido, para evitar que esa resequedad siga en el diapasón. Entonces, el primer punto es nuestro diapasón, ya cambió de color, entonces ahí es cuando ya debemos de considerar hacerle un mantenimiento. Ahora, el segundo punto que vamos a ver también que ya necesita un mantenimiento es cuando ya se ve literalmente las marcas o la suciedad en el diapasón. Todos nosotros tenemos, obviamente, grasa en nuestras manos, pero inevitablemente todos sudamos, nuestros dedos van a tender a soltar esa grasa, y todo eso que soltamos con nuestro sudor, con nuestra piel, todo eso se va a quedar impregnado en nuestro ukulele. Entonces, aquí es obviamente simplemente empezar a observar mucho más atentamente nuestro diapasón. Entonces, el segundo punto de que ya necesita su ukulele una limpieza es cuando ya se empieza a acumular la mugre o ya se empieza a notar diferente, especialmente se empiezan a acumular en lo que sea lo más cerca al traste, especialmente en los de arriba. Ahí no tocamos tanto, entonces ahí puedes notar la diferencia en cómo se ve cuando se empieza a acumular ya como la mugre. Muy bien, y el tercer punto que les tengo que mencionar sobre cuando ya necesita mantenimiento su ukulele es algo que dejamos mucho tiempo de lado, y eso son las cuerdas de nuestro instrumento. ¿Cómo saber cuándo ya cambiar las cuerdas? La mayoría nos acostumbramos al sonido de nuestro ukulele porque también tienden a no desgastarse tan fácilmente, o el desgaste no es tan notorio. ¿Cómo saber entonces? Lo que yo les recomiendo es aflojar las cuerdas lo más que puedan y simplemente pasar su dedo por abajo, y si ustedes notan o sienten ya que las cuerdas tienen alguna marca, se sienten ya las marcas del diapasón en las cuerdas, ahí ya las cuerdas entonces ya tienen un desgaste, entonces es momento de cambiarlas. Si ustedes al pasar las manos, el dedo, los dedos por las cuerdas no sienten nada, sienten las cuerdas totalmente lisas, entonces puede que sus cuerdas todavía aguanten un tiempo. Muy bien, entonces ahora les voy a enseñar ya más de cerca, les voy a explicar todo paso a paso lo que les voy a hacer, pero ahorita les voy a explicar ya para que vean más claramente cómo se ve ya mi ukulele sin las cuerdas y cómo sé que ya es momento de cambiarlo y de darle un mantenimiento. Aquí, no sé si alcancen a ver, pero especialmente obviamente en los primeros trastes aquí lo pueden ver, se ve muchísimo más claro ya sin las cuerdas toda esta mugre que ya tiene alrededor del traste, como les mencioné, lo más cerca al traste quiere decir que ya obviamente aquí es donde ya se empieza a acumular toda esta mugre, y aquí se ve claramente ya que mi ukulele necesita un mantenimiento. Ahora, si se fijan aquí en la parte más baja del diapasón, aquí se ve muchísimo más claro el cambio de color, aquí se ve que mi ukulele necesita ya un mantenimiento, porque ya está algo reseco, especialmente esta parte. No sé si alcancen a ver la diferencia de color, se ve aquí obviamente más claro que si lo vemos un poquito más arriba. Entonces, estos son los, obviamente los principales indicios de que nuestro ukulele ya necesita un mantenimiento. Y ahorita les voy a enseñar lo que yo voy a estar usando para darle una limpieza a mi diapasón. Muy bien, entonces lo primero que les voy a enseñar es, son las cuerdas, yo voy a utilizar estas cuerdas de Daddario. Ya saben aquí ustedes, yo creo que es el momento ideal para que ustedes puedan elegir cuerdas nuevas. A lo mejor traten de probar cuerdas que nunca han probado con su ukulele, aquí es el momento ideal para que ustedes vean si les gusta otro tipo de cuerdas, o para ver qué sonido pueden sacar de su ukulele. Pero entonces, yo voy a estar sacando, yo voy a estar utilizando estas cuerdas de Daddario. Para limpiar y acondicionar obviamente mi diapasón, voy a estar utilizando este aceite de Music Nomad. Este es el aceite, aquí está, es para limpiar, acondicionar y proteger. Es libre de pretolio y no sé qué cosa. Este es el aceite que a mí me gusta, este es el que yo tengo desde hace muchísimos años, y este es el que he usado desde siempre. Ya saben, si quieren ver algunas otras opciones para ponerle su ukulele, vayan al video donde hablamos sobre limpieza, ahí les doy algunas otras opciones si no quieren usar este. Ahora igual voy a estar limpiando el resto del cuerpo del ukulele con este detallador de guitarra, también de la marca Music Nomad, este igual se los enseño en el video de limpieza, entonces ya saben, si tienen duda, vayan a ese video. Ahora, específicamente para la parte de la limpieza, yo voy a estar utilizando esta lana de acero para darle, para quitarle toda esa mugre que tiene. Aquí tengan mucho cuidado con esto, ustedes simplemente si quieren usar la misma, asegúrense de que sea cuatro ceros. Hay de muchísimos gramajes, entonces aquí asegúrense de que sea la ultra fina, que es esta, la de cuatro ceros, esta que tenemos aquí. Esta es la que yo usé, la verdad esto, esta bolsa les va a durar muchísimo, porque van a usar nada más una cosita como esto y viene en como madejitas, no sé cómo se llama esto y la verdad es que les va a rendir muchísimo. También tengan cuidado porque esto tiende a soltar muchísima, como pelusa, entonces tengan cuidado de donde usen este material. Muy bien, entonces voy a quitarle las cuerdas y les voy a dar, le voy a dar una pequeña limpiada y ahorita les enseño cómo se ve eso. Muy bien, ya les quité las cuerdas y aquí van a poder apreciar también, les quiero enseñar esto, toda la mugre que se le acumula aquí en el clavijero, especialmente en esta parte, aquí arriba sí trato de limpiarlo, pero aquí abajo, por más que trato de limpiarlo, obviamente no me alcanza a introducir tanto. También ya tenía mucho tiempo que no lo limpiaba y en donde vivo entra muchísimo polvo, entonces bueno, así es como queda mi ukulele cuando no lo he limpiado. Lo único que yo hago, también que no olvide mencionarles, es voy a utilizar este trapito que tengo desde hace siempre para darle una limpiada y obviamente después voy a aplicarle mi detallador para también darle una limpieza un poquito más profunda, pero también aquí es momento obviamente de checar ustedes a lo mejor sus clavijas, que estas también pueden tender a lo mejor, también con el tiempo pueden oxidarse, estas clavijas la verdad es que son marca Gruber de Ohana y son excelentes clavijas, no he tenido ningún problema con ellas, están en perfecto estado y la verdad también todo el cuerpo de mi instrumento está en perfecto estado, igual aquí simplemente le voy a dar una limpiada y me voy a concentrar principalmente en el diapasón. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente le voy a poner unas cuantas gotas de este aceite a mi diapasón y con eso voy a después esparcir todo el material en todo el diapasón y voy a estar utilizando mi lana de acero para hacerlo. De esta manera me aseguro de que voy a estar limpiándolo, pero también voy a estar acondicionándolo y a la vez le voy a estar quitando toda esa mugre que tiene. Obviamente aquí no lo estoy haciendo con fuerza, simplemente estoy esparciendo todo el aceite para que esté impregnado y que sea más fácil que esto haga su trabajo. Entonces vamos a darle una limpiada. Entonces lo único que estoy haciendo es tratar de quitar toda esa mugre, especialmente todo lo que se le acumula entre los trastes. Aquí simplemente trato de con mi misma uña tratar de estar lo más cerca que puedo del traste para quitarle obviamente esa mugre y que mi diapasón quede lo más limpio posible. Y bueno, aquí así vamos a hacer esto con todo nuestro diapasón. Aquí obviamente mientras ustedes más lento lo hagan, tómense su tiempo, háganlo despacio, con toda la calma del mundo para que obviamente les quede lo mejor posible y el instrumento quede exactamente como nuevo, quede perfecto o quede mucho mejor que como estaba. Obviamente lo que queremos es limpiarlo y tratar nuestro instrumento de la mejor manera. Entonces bueno, ahorita me voy a tomar mi tiempo, voy a hacer esto, exactamente lo mismo con todo mi diapasón y ahorita les enseño cómo se ve. Muy bien, entonces ahora les voy a enseñar ya cómo quedó una vez que lo limpié con mi lana de acero, así quedó la lana toda llena de aceite, obviamente ya hecha bolas y mi diapasón quedó de esta manera. Les voy a enseñar, no sé si se alcance a ver, a lo mejor aquí con la luz se ve un poquito más claro, aquí y especialmente aquí ya no se ve esa mugre, ya está limpio. Aquí obviamente a lo mejor en esta parte podría darle un poquito más, este, todavía limpiarlo un poquito mejor ya que le puse el aceite y lo limpié con mi lana de acero todo el diapasón. Después obviamente le doy con mi trapito una limpiada, le quito cualquier tipo de exceso y también cualquier tipo de pelucitas que haya dejado la lana de acero. Entonces nada más eso y después voy a regresar con mi aceite y lo único que yo hago es simplemente colocar unas gotas, literalmente una gotita una gotita o dos, obviamente no importa, este en cada uno de mis trastes y con eso voy a limpiar lo que queda otra vez, acondicionar mi ukulele con un trapito igual que esté limpio. Voy a hacer esto, esparcir por todo el diapasón que quede bien, muy 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 bien lubricado, entonces voy a hacer eso con todo mi diapasón y para ya obviamente terminar ya la limpieza de mi diapasón. Muy bien, entonces después de ya darle mi segunda vuelta del acondicionador, así es como quedó ya mi diapasón, totalmente limpio y si se fijan, como les mencioné especialmente en esta parte, ya no se ve tan seco, ya el color no se ve tan claro, entonces mi diapasón ya tiene el acondicionador, el acondicionador que le puse obviamente el aceite que yo le puse, ya me ayudó a evitar ese tipo de resequedad, a quitarle esa resequedad a mi diapasón y además me ayudó a darle una limpieza, ya está totalmente limpio. Algo que tienen que tomar en cuenta es cuando estén limpiando, le pongan el aceite, el aceite tiende a acumularse en los trastes, especialmente, obviamente de los dos lados, pero especialmente en el lado que le pongan más aceite, entonces ahí simplemente les recomiendo tener cuidado de utilizar a lo mejor la punta de sus dedos, la uña, para tratar de quitar ese exceso y que no quede nada más el exceso del aceite, porque no queremos que quede nada, aquí si yo lo toco ya no me queda ningún tipo de material ni de ningún residuo, entonces con esos tres puntos a tomar en cuenta ya sabemos que nuestro instrumento necesita un poco de cariño, simplemente saber si nuestro diapasón ya cambió de colores porque está algo reseco, entonces necesitamos darle un tipo de acondicionamiento y también si ya lo ven con tanta mugre es momento de limpiarlo, además de que si ustedes ven que las cuerdas ya se sienten desgastadas, entonces ahí también es momento de cambiar las cuerdas, recuerden darle mantenimiento a su ukulele, cuidarlo, esto les va a ayudar a que ese instrumento les dure toda la vida, entonces obviamente es momento de cuidar su ukulele, díganme en los comentarios que les pareció este video, si alguna vez ya ustedes han limpiado su ukulele, si ya sabían cómo limpiarlo, también díganme qué otro tipo de marca usan, específicamente qué aceites usan a lo mejor para limpiar su ukulele, su diapasón y también díganme cuántos años tienen con las mismas cuerdas en su ukulele, todo eso ya saben déjenme en los comentarios, cualquier duda que tengan también déjenlo ahí y con mucho gusto les estaré respondiendo, también no olviden regalarme un like, eso me ayuda a seguir creando este tipo de contenido gratis para todos ustedes y la verdad es que les tomo unos cuantos segundos de su tiempo, pero bueno, eso es básicamente todo, yo soy Carmen, que la buena música los acompaña. Gracias.